Muchas gracias, señora presidenta. ¿Cuál es el compromiso de la Comunidad de Madrid en la acogida de refugiados? Muchas gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días a todos. Señor Gabilondo, el compromiso de la Comunidad de Madrid es un compromiso claro y firme que consiste en el siguiente, en ser solidarios con los refugiados y con todo aquel que lo necesita. Y por eso estamos atendiendo, atendemos a todos los refugiados que llegan a Madrid por cualquier vía. Tenga usted la absoluta seguridad, señor Gabilondo, que esa ha sido nuestra política y va a seguir siéndolo. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, su turno de réplica. Muchas gracias, señora presidenta. Sencillamente da vergüenza lo que sucede con los refugiados en la Unión Europea. Se han adoptado medidas que incumplen las pautas de los tratados internacionales, medidas que esperamos que no se ratifiquen. Es injusto e indigno por razones sociales y políticas, en definitiva, por razones de humanidad. Sé que compartimos este juicio, como se muestra en la declaración conjunta de hoy. No pretendemos, por tanto, airear el sufrimiento ni perseguimos ninguna otra finalidad que afrontarlo y eliminarlo. Solo buscamos con esta pregunta un compromiso, el del Gobierno de Madrid y el de nuestra comunidad, que aunque no tiene competencias de refugio y asilo, que son exclusivas del Estado, sí le corresponden las políticas de integración. Señora presidenta, ¿cómo valora el trabajo de la Oficina de Atención al Refugiado? ¿Cómo valora el Plan de Atención Integral a los Refugiados? ¿Cómo valora la labor de la mesa de seguimiento presentada por usted en septiembre? ¿Cuál es el nivel de ejecución de los presupuestos de los proyectos de sensibilización local en los municipios de la región? Parecería que no hemos hecho demasiado. Pongámonos juntos a analizar lo que hacemos, a comprobar si disponemos de instrumentos, mecanismos y procedimientos para hacer más y mejor, para influir y para resolver. ¿Cabe algo más que enunciar una retaíla de actuaciones insuficientes que no palian nuestra obtusa comodidad? Ya que tenemos tendencia a presumir ante las demás comunidades, se trata de ver si en este asunto somos singularmente decididos y eficaces y si estamos coordinados y colaboramos solidariamente con ellas y con las demás administraciones e instituciones. Los ciudadanos y las ciudadanas de la Comunidad de Madrid merecen que digamos aquí lo que ellos sienten y espero que nosotros como tales también. Nuestra pasividad solo podría entenderse como un verdadero deterioro de nuestros valores humanos. Así que hoy nuestro control no se limita a pedir explicaciones. Le ofrecemos toda nuestra colaboración, voluntad y decisión. Y si no se les ocurre mucho más, pruebe a reunirnos a los grupos de una vez, siquiera esta vez, siquiera por esto, una vez, para afrontar juntos esta insostenible e impresentable situación. Bien sabemos que la Comunidad de Madrid también forma parte de Europa. En todo caso, no viene mal recordarlo, porque nosotros, aunque presumamos de ser singulares, no por ello somos más importantes que los desamparados refugiados a los que no acogemos. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señoría, le contestaría encantado a las cinco preguntas que me ha hecho usted, pero solamente le puedo contestar a una porque no tengo tiempo para más. Mire, nosotros no hemos dejado de atender a ningún refugiado que haya llegado desde que comenzó la crisis ni en ningún momento. Usted sabe perfectamente que, al margen de los que nos asigna el Gobierno, hay muchos otros que han llegado a Madrid y que llegan a Madrid por otras vías, preferentemente a través de Ceuta y Melilla. Concretamente lo voy a decir. En el último trimestre de 2015 llegaron 1.500 personas. La mayoría es verdad que de tránsito, porque prefieren ir a los países del norte de Europa, especialmente a Alemania, pero se ha atendido absolutamente a todas aquellas personas que lo han necesitado. Y, además, nos hemos comprometido de una manera clara con un dispositivo específico para atender a todas aquellas personas que nos asigne el Ministerio de Empleo, que es como usted debería saber que ha sido ministro de España a quien le corresponde asignar. Mire, señoría, no se puede hacer demagogia con este tema y usted la hace de manera permanente. De manera permanente. Nosotros tenemos el dispositivo previsto y es el Consejo de Europa el que tiene que tomar una decisión. Y usted sabe que estamos hablando de algo que corresponde al Gobierno de España y que corresponde al Gobierno de la Unión Europea. Usted lo sabe perfectamente. La Comunidad de Madrid en esto no puede ir por libre ni ninguna otra comunidad autónoma. Desde luego, yo le digo que viene usted con unas palabras, pero en realidad lo que usted está haciendo sabe el que es estrategia política. Ya hemos visto que en estos últimos días su partido, el Partido Socialista, tiene una determinada estrategia con respecto a los refugiados. A mí me sorprende, señoría, que usted prime la estrategia frente a su palabra, frente a los principios, porque usted se comprometió y los diputados de su grupo se comprometieron en octubre y votaron una resolución en la cual todos nosotros nos comprometíamos a dejar este asunto fuera de la confrontación partidista. Y usted está haciendo demagogia, está haciendo confrontación partidista de este asunto, tratando de ponerse medallas en un tema que es extraordinariamente doloroso, que a todos nos preocupa por igual, señoría. Esto tiene muy poco que ver con la seriedad y con el auténtico rigor de quien aspira a gobernar una comunidad autónoma. Señoría, muchas gracias.